¿Qué es lo que nos enfrentamos a la Real Sociedad? Para nosotros y para ellos es importante el balón, es importante el control del juego a través de la posesión y yo creo que ahí va a haber una gran disputa porque los dos equipos tenemos jugadores de mucha calidad y que se entienden bien en torno al balón. Después creo que va a ser un partido como el partido del Getafe, como estos últimos partidos que hemos disputado, para madurarlo, para no tener prisa, para saber elegir bien los momentos de hacer ataques largos o tener esa verticalidad que podemos tener con jugadores del equipo. Si dejan espacios, si nos presionan alto, creo que hay que manejar bien un poco, hay que celebrar el partido y saber interpretar lo que toca en cada momento sin que nos corra nada de prisa porque quizá los que más prisa tengan sean la Real Sociedad. Nuestra mentalidad está en este partido solo porque hemos peleado todo el año para meternos en Europa y lo tenemos en la mano. Yo creo que pensamos que si no, si este será el siguiente, nos equivocamos. Si se puede este partido, no hay que dejarlo escapar. Entonces, para no dejarlo escapar, los que mejor estén serán los que jueguen de inicio y los que salgan del banquillo, como el partido anterior también ocurrió, pues volverán a ser determinantes y decisivos porque el otro día salemos hoy y creo que es uno de los jugadores decisivos del encuentro y anteriormente habían salido otros compañeros que están demostrando que los minutos finales están siendo clave. Entonces, si se puede desde el principio ponernos por delante, encarrilar el partido, mucho mejor. Pero si no, tenemos que tener gente en el banquillo que salga con la mentalidad que tenemos que salir en estos partidos sabiendo que es una auténtica final. Gracias.